Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En una acción desarrollada en el barrio La Independencia del municipio de Comayagua, se logró darle detención a un miembro de la organización criminal Mara Salvatrucha MC-13 dedicado al tráfico de drogas. Estas son capturas que se hacen en Honduras de la Mara Salvatrucha. Para que miren que en estos países que están alrededor de El Salvador existen y también andan delinquiendo y extorsionando lo mismo que hacen aquí. Pero no hay mucha información de este delincuente, mejor voy a pasar con el siguiente. Mediante una operación de inteligencia e investigación, agentes de la policía de Honduras desarticulan punto de venta de droga de la organización criminal Pandilla 18 en barrio La Julia de la Ceiba. Según historial delictivo, el detenido es miembro activo de la Pandilla 18 encargándose de la venta y distribución de drogas, así como coordinar las actividades criminales de extorsión, sicariato, robo de vehículos, entre otros. Esta es información de las capturas que se están haciendo en Honduras, así como aquí en El Salvador, allá también están capturando a miembros de las dos pandillas que andan delinquiendo. Los policías de El Salvador y Honduras andan capturando a todas estas personas que andan delinquiendo en los dos países de Centroamérica y están trabajando juntos también con la Fuerza Armada de El Salvador. La Fuerza Armada junto con la Fuerza Armada de Honduras realizaron patrullaje binacional en la zona fronteriza como parte de las acciones conjuntas en materia de seguridad. En el marco de conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas están trabajando juntos la Fuerza Armada de Honduras y de El Salvador. Quieren acabar con la delincuencia en los dos países de Centroamérica. Esto no se miraba antes que la Fuerza Armada de Honduras trabajara con la de El Salvador ni la Policía de Honduras con la Policía de El Salvador. Esto lo está haciendo posible el presidente Nayib Bukele. Los dos países juntos van a lograr capturar a más criminales. Es por eso que muchos extorsionistas están huyendo para Estados Unidos. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.